Siguiente batalla de octavos de final Derek en contra de Sastu Lo tenemos prende, suéltalo Y la temática es dulce Liga Venom Regional, de rondas no pasabas De ahí tiraste pura cagada De hecho mis métricas allá me las coreaban Dulce o truco y yo tengo la flecha impiada Porque no existe nada de lo que me tiraban Porque ya sabemos que has tirado procesadas Claro que esto es dulce y yo te tiro el golpe Es mexicano, te doy la cachetada Te va muy mal, te va muy mal No importa si tus amigos gritan, dudan de capacidad Pa' tu mala suerte me vas a topar El futuro es negro, a mí me dicen Candyman No se las llevo, ustedes pueden dudar Como hace rato el doce con el meta iba a hablar Cocinaba la meta, eso estaba mal Es azúcar, sepárate al juego del calamar Voy mal, voy mal Quieres tú ganarme, perdón pero te estriño Por más que traguen, traguen, sabes que a ti te estriño Tú estás pa' jugar los juegos, ve tu estatura de un niño Mi estatura de niño te empiño Y te agarro, oye lo siento Lo mando para el barro Creo que a ti sí te omito Quítate las greñas Él va a ser un pelón rico Compa, compa, este copia No le van a ganar Ni aunque me griten su tropa No importa, no importa, no importa Tienes las carnes También el hielo en tu boca Aunque yo creo que quiero demasiado para el fin No creo que me iguale cuando se trata de sin Hablamos de los dulces Fue bando neutral No tengo color Color duvalín Cállate, cállate los hijos Vana, sabes que te gano tus días las recicladas Pero yo sí que voy y incremento azúcar Para la hormiga no es impedimento Para la hormiga creo que no existe nada riaza Yo creo que el clon no lo lleva en la carnaza No existe trucos en el dulce Solo amor para el mes de octubre Para el mes de octubre Digo, yo te voy a ganar mientras saboreo rico Exacto, yo te saboreo rico Ponte sueños Ya duerman al perrito Porque yo creo que ni siquiera este tiempo existe Hoy voy a matarlo No creo que sea un chiste Si hablabas del sueño Eso parece triste O te mueres de hambre Te patrocina Sneaker Muy bien Pero no me importa Porque yo te rebato De las cuentas Que con el dulce te trasvazo Me patrocina Sneaker Mira mis putos patos Con los patos Tienes demasiados patos En realidad yo creo que no tienen abrazos El freestyle no se trata solo de ser guapo El de ojos y boca Soy paleta payaso Esa misma motivación Quiero en el siguiente round Que son dos minutos Cuatro por cuatro Prende lo tenemos Ok negro Se van a motivar o que Se van a motivar o que Lo van a cerrar bien o que Lo tenemos negro Suelta al lado Les está gustando Que onda Les está gustando ¿Qué es lo que? Guara, 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 guara ¿Qué es lo que? Yo creo, yo creo ¿Qué es lo que? Ya, 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 ya El buey va a nacer de forma Lo que ella es una clavada, primer punto de ventaja El que tiene razón, Derek se desvaza Tú aún me he salido de la caca Y en la casa de Pandora te presento a lo que queda de esperanza Muy bien, pero yo soy un beat Me voy a ganar, no sabes ni porque tú eres un kit Mejor bien, de aquí te despidas Yo voy despasado desde que inicié mi vida Desde que inició tu vida, eso tiene vida Yo creo que no has entendido el punto de partida Yo no soy bueno desde que inicié mi vida Eso se le llama vivir como suicida Vivir como suicida es la muy resignada ¿Qué le pasa a tu vida? Perdón, si resignaba Es el punto de recarga, es el checón y la gasolina Es la mierda que impulsaba Es la cosa que impulsaba Hoy tiene combustible Pero yo creo que nunca me ha lanzado el triple Hay el micro, se me desconecta A ver si me despaso pa' pensarte una respuesta Luz, ya tienes despasado Tú, el micro, me busca un micro Porque al paso que vas tú No vas a ganar A menos que vayas con apoyo de tu crío Porque creo que ni siquiera lo entiendes Dice que al paso que yo voy Siempre voy tan lentamente Es muy poco ¿Acaso lo entiendes? Te dejo el camino libre Deberías agradecerme Me pedí agradecerte Ya te diste por vencido Porque en la batalla Muy bien no has rendido Lleva por el camino Este lentamente El don Raúl La mano negra de serpiente Y por la lápida Yo creo que no tiene táctica Siempre le vencido en práctica Y yo voy diplomática Dice que me he vencido con táctica Esto se le llama Un vacón por lastimado Última, última, última Por lastimado ¿Qué le pasa? Si yo estoy más elevado Al fatal se bestia Al directo les he ganado Tu pinche chaqueto Dime tú que has logrado Tiempo Muy buena batalla De los jóvenes Que están saliendo Cada día más En esta disciplina El freestyle Un fuerte aplauso A ellos Todos están rifando Un poquito más atrás Muchachos Por favor Un poquito más atrás Pasan al micrófono Ok Todo Un poquito más para casa Todo queda En manos de los jueces A la cuenta ¿Estamos Jordán? ¿Listos? A la cuenta De 3 2 1 Tenemos réplica Señores Les regreso A sus micrófonos Porque la réplica Va a ser Tres entradas De 4x4 libre En un doble tempo ¿Lo tenemos Prende? ¿Lo tenemos Prende? ¿Dónde anda Serec? ¿Dónde anda Serec? Solo el derecho A una réplica En octavos ¿Ok? Vamos a darle Suelta Los prendes Esta vez Empieza Saso Es cual Que cerró La vez pasada Eso 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 Todo el mundo Dice No En 3 2 1 Prende Otra Contaron réplica Y su voto Es muy duro Sabes que les gano Este vato es inculto Les saqué ventaja 200.000 puntos Justifican el tombo Esto es la ciencia De lo absurdo La ciencia De lo absurdo Ha perdido el ritmo Otra vez Siguiendo el algoritmo Es que me ganaron No ven que soy distinto Hagan lo que se sienta bien Con el mismo Ay Pero no ven que eso El blog es pasado Sabes que te has quedado En el pasado Con el paso de tiempo Dime que has mejorado A mi favor La promesa Y viene de los cabos Y tiene razón en eso Él es la promesa Yo soy el pasado Y lo que pasa Regresa Lo siento Tú te comprometes Desparenta Los dos son meses Pero no las tienes Me trabó dos meses Donde naciste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que te moriste Pasado Regresa Futuro Muy simple Pasado Futuro Las dos Tú eres triste No creo Que maten Mi dos competencia Pues tiempo Seguimos Los limos Audiencia Esta vez me dicen Que tiene inconveniencia No he estado muerto Ya te falta mi ausencia TIEMPO Gran batalla Hemos visto el día de hoy La primera réplica De la noche La primera réplica No hay más Yo sé que es complicado Pero es su responsabilidad Pues es a la cuenta De 3, 2, 1 Se la lleva Derek Señores